Música 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 Ay, ay, permita la B24 Música 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 Saludos, saludos, mi amigo, Fran Peña. Saludos, saludos, mi amigo, Fran Peña. Saludos, Vic Duccio. Saludos, 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 salud Salud, salud a Tiberio, Colonia Leida, salud a Gabriela Cerna. Salud, salud a Alex Corra, salud para igualar el restaurante de Chujaino. Compartela, compartela, canta por favor. Salud, salud a Luis Rivera, salud a Ricardo, salud a Rubi Fiorez, gran amigo. Salud, salud, papro, salud a Gabriela, salud a Gabriela, salud a Raúl de Quartos, recaud a señalar, salud. Salud, listo la alteración del respire. 3-2-4 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 3-2-4-4 3-2-4 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 3-4-4 3-2-4 3-2-4 3-4-4 3-4-4 3-4-4 3-4-4 3-4-4 3-4-4-1-4